Nuestro queridísimo Gabriel García Márquez, me encantan las frases de él, dice la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos y gracias a ese artificio o elemento logramos sobrellevar el pasado y yo creo que es que la gente aquí por ejemplo en Barranquilla le gusta recordar es los buenos momentos, ese es nuestro temperamento, se nos olvida a veces los malos momentos, es como nos cedamos en ese aspecto porque no queremos que nada empañe nuestra alegría, que es algo espontáneo y sobre todo cuando le ponemos corazón, a todas las cosas que recordamos con el corazón son bonitas, claro hay gente que le gusta recordar las cosas negativas todo el tiempo